Chilu ya yo, un tanigun silber estar Chilu ya yo, un tanigun silber Oh, al mi baña, baba, mi guiru no baña La gare, la muñece Chilu ya yo, un tanigun silber estar Oh, al mi baña, baba, mi guiru no baña La gare, la muñece Kiene kete, ue parera, kubala Oh, al mi baña, baba, mi guiru no baña La gare, la muñece Oh, al mi baña, baba, mi guiru no baña La muleno, mi guiru no baña Oh, alipaña, papá mi quiero no paña, pagaré el amor y que sí ¡Uy! ¡Ufile! ¡Silver Star! ¡Silver Star! ¡Alipaña, papá mi quiero no paña, pagaré el amor y que sí ¡Ay, ay, ay! ¡Con fuerza! ¡Silver! ¡Alipaña, papá mi quiero no paña, pagaré el amor y que sí! ¡Alipaña, papá mi quiero no paña, papá mi quiero no paña, pagaré el amor y que sí! ¡Tiene que bailar punta, pumpe yo no paña, pagaré el amor y que sí! ¡Y tiene que hacerlo bien! Yo quiero que mi punta sea el número uno Así como el merengue, como la salsa también Por eso muero así, por eso muero así Por eso muero así y no lo deja él Yo quiero que mi punta sea el número uno Así como el merengue, como la salsa también Por eso muero así, por eso muero así Por eso muero así y no lo deja él Yo quiero que mi punta sea el número uno Así como el merengue, como la salsa también Por eso muero así, por eso muero así Por eso muero así y no lo deja él Y es que tu carguna, tu carguna puta A tu carguna banana ¡Suscríbete al canal!